hola qué tal muy buenas tardes a toda la audiencia de mundo hispánico espero que estén muy bien en este día lluvioso hoy es miércoles mitad de semana muchísima agua para el área metropolitana de atlanta y para los alrededores verdad así es que si transita por cualquiera de esos lados acuérdese de prender sus luces de su vehículo porque la ley de york ya manda que cuando el clima está así los conductores tienen que andar con el vehículo las luces prendidas y bueno en este día en mi crónica de hoy quiero hablarles de la historia de la semana una historia terrible trágica durísimo acaba de marcar a nuestra comunidad aquí en el área de gamesville de hecho yo me encuentro aquí en la zona acabo de estar en el estacionamiento de la cárcel del condado de hall donde se encuentra ahí mismo verdad apenas ayer fue dada de alta berenice berenice jaramillo hernández esta joven madre de 26 años de origen mexicano que está acusada de haber asesinado apuñaladas a sus dos pequeños niños esta señora estaba hospitalizada porque según el reporte de las autoridades trató de cortarse las venas luego de cometer el crimen el doble crimen mateo y catering de cinco y seis años respectivamente fueron acuchillados con un arma blanca en el hogar que la familia donde la familia vivía aquí en gamesville y lastimosamente los niños no sobrevivieron verdad los niños murieron en el acto la mamá se trató de cortar el actual pareja de la señora llegó al domicilio y la encontró a ella tirada en un charco de sangre llamó a la policía llamó a la ambulancia la señora fue trasladada de emergencia al hospital y lograron salvarle la vida todo indica que las heridas no eran de gravedad fue dada de alta y cuando le dieron el alta inmediatamente la la arrestaron los alguaciles los oficiales del sheriff del condado de hall para acusarla de del doble homicidio una historia tan triste una historia trágica que ha dado mucho que hablar he hablado con familiares he hablado con amigos de de berenice es ella trabajaba para una de tantas polleras que hay aquí en gamesville y ella estaba sufriendo de depresión según me dicen los amigos ella les había contado cosas muy íntimas muy personales como por ejemplo que había sufrido violencia doméstica un tiempo atrás que había su también verdad me dicen incluso que ella les había contado que la niña había sido abusada una de las peores vejaciones que un menor de edad puede sufrir pues me dicen que la niña de seis años había sido abusada o sea es que este es un reporte que todavía no es oficial porque la policía no lo ha dicho solamente tengo la versión que he recabado de cosas de personas conocidos de berenice que en realidad no se conocen entre sí se es mucha la coincidencia que digan lo mismo y me dicen de que ahora mismo tiene un una pareja de 55 años un hombre del doble de la edad de ella y algunas personas me dicen que cuando tuvieron acercamiento con ella la vieron cambiada nerviosa como muy distanciada como la vieron bastante retraída algo estaba pasando en la mente de berenice yo lo dije de un principio es bien difícil creer que una madre así por así va a actuar con tanto dolor con tanta crueldad contra sus seres queridos yo no me veo a no veo a una madre agarrando un arma blanca y apuñalando a sus criaturas eso no cabe en la cabeza humana pero cuando está pasando otra serie de situaciones en la mente y puede trastornar es diferente o sea por eso es que yo pienso que muchas veces es mejor no juzgar no criticar no atacar porque el trasfondo no lo conoce uno si todo lo que dicen los allegados de berenice es cierto pues ahí hay mucha tela que cortar me dice además una familiar desde méxico me contó que berenice recientemente había obtenido dinero mucho dinero de una conciliación de una demanda o sea que en pocas palabras dice por ahí no hay excusas para hacerle daño a los niños claro rosita no hay excusa yo no estoy diciendo que tiene argumentos alguien que le haga daño a sus hijos no 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 simplemente que a veces hay cosas que uno no conoce los trasfondos de las situaciones no lo conoce si alguien no está bien de la cabeza si alguien se tiene un trastorno mental bueno diferente es porque una madre en sus cinco sentidos jamás le va a hacer daño a sus hijos es más una madre acciona diferente una madre actúa como fiera con contra cualquier persona que le quiera hacer daño a sus hijos así es así son por naturaleza dios la hizo así pero en el caso berenice diferente porque ya tentó contra los pequeños dice la policía todavía falta que ver que ya vaya a juicio todavía falta que ver que qué es lo que dicen las autoridades apenas acaba de ser acusada formalmente pero hay mucha tela que cortar mira dinero de por medio si la niña fue abusada no fue abusada por parte de quién por parte de quién quién abusó la niña son tantas cosas que preguntas sin respuesta pero lo que me han dicho las las allegados de berenice y lo tengo por escrito tanto en mensajes como emails y textos porque es muy importante que el día de mañana no voy a decir nadie que es un invento la prensa que la prensa amarillista exagerada no está bien documentado los mensajes que me han mandado la información las llamadas con las personas con las que ha hablado y eso es lo que dicen o sea de entrada cuando el río suena piedras de piedras trae dice por ella el dicho a lo mejor hay algo que no se ha sabido a lo mejor hay cosas que todavía ni siquiera la policía sabe no sabemos pero vamos a estar muy pendientes de este caso yo les prometo que que mañana pasado mañana todo lo que resta de esta semana vamos a estar preguntándole a la policía al alguacil que ha pasado que hay de nuevo alguna noticia hoy mismo iba a estar en interrogatorio berenice no sabemos qué va a decir ojalá que diga toda la verdad ojalá que suelte todo lo que siente adentro y ojalá que pues que dios le de esa esa sabiduría esta mujer para expresarse y para decir lo que realmente pasó y que se conozca la verdad lastimosamente los dos niños ya están muertos es ese daño es irremediable pero a lo mejor esto lo que pase con esta historia puede servirle a otra familia otra madre a otro padre que tal vez esté pasando por una situación mental de ese mismo nivel así que bueno mi gente cuídense mucho este ha sido su amigo su reportero mario guevara mi crónica de hoy está aquí aquí está el enlace compartan este vídeo y por favor vayan hagan el clic para que vean todos los pormenores de esta situación muy lamentable muy trágica que sin duda alguna ha dejado el luto en todos los residentes de georgia especialmente en nuestra comunidad hispana cuídense mucho hasta pronto y que dios me lo bendiga